Música Para sacarte feliz hermosa que yo en tus brazos quisiera besar ¡Ánimo! Para quien pudiera besarte, nadie se compie a tu raro tontería Porque en mi mente llevó a mano el hombre bello de esa mujer ¡Y esa bulla que no se oye! ¡No se oye! ¡Arriba la gente no rompe! ¡Gracias! Contenta ¡Aló! Tú me curaste un millonso día que me amarías a mí no más Hasta rodeo a Durango Que me amarías sinceramente sin separarnos nunca más Salud. Allá llama y abajo hay lobos. Al ver tus ojos en corte de espinera y llave y quisera me la adoré. Al ver tus ojos lindos y bellos que yo con ellos me moriré. Tus ojos tristes y buen marido se quedarán porque yo me voy. Pero más lindos se quedarán por todos los momentos que yo les doy. ¿Te estás oyendo? Pedacitos. Hasta que las vayas se guardan. Aquí te tengo estas tres canciones pa' que las cante yo ya te doy. Pa' que las cantes con tu bobita que son recuerdos que yo te doy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!